¡Buenos días familia! Bienvenidos nuevamente a la Ruta del Sabor gracias a Cubito de Pollo Maggi. Este día vamos a preparar una deliciosa crema de frijoles con chipotle y aguacates. Vamos a ver si los ingredientes tomamos nota. Vamos a utilizar 3 tazas de caldo de frijoles, 1 taza de frijoles enteros, cilantro, crema, chipotle, ajo y para el montaje del platillo, tortillitas, queso, mantequilla, chicharrones y aguacate. Bueno, empezamos esta deliciosa receta gracias a Cubito de Pollo Maggi. Vamos a iniciar en una olla. Vamos a agregar aceite. Vamos a agregar también 3 dientes de ajo. Los pueden partir. No hay problema que estén enteros si no les gusta el sabor del ajo así entero porque eso lo vamos a licuar. Es nada más para darle aroma a nuestra crema de frijoles. Vamos a subir un poco el fuego. Acá estamos listos. Mientras los ajitos se ponen un poquito más dorados, vamos a cortar el cilantro en cortes gruesos. Eso también va a ir licuado. Los frijoles previamente los teníamos ya cocinados y reservamos también el caldo de frijoles. Acá lo tenemos. Por supuesto, vamos a utilizar en esta receta nuestro Cubito de Pollo Maggi. El Cubito de Pollo Maggi siempre nos acompaña en esos experimentos que queremos hacer para demostrar el amor a nuestra familia. Sabemos que la comida es una forma de expresar el cariño que les tenemos. Y vamos a ver qué deliciosa queda esta receta. Acá está ya tomándose un poquito de color los ajitos. Cuando ya se empiezan a dorar, vamos a agregar los frijoles cocidos. Esta deliciosa receta es gracias al Cubito de Pollo Maggi. Vamos a agregarles en este momento nuestro fabuloso Cubito de Pollo Maggi. Por supuesto. Vemos que práctico es utilizar nuestro cubito. Nos ayudan con este práctico envoltorio de abre fácil. Acá solamente alamos el envoltorio y ya nos queda acá nuestro cubito. Por supuesto, el sabor se da con este cubito de Pollo Maggi. Vemos que ya va a empezar a tomar más color nuestra receta. Ya el aroma que empieza a sentirse, ustedes lo van a experimentar cuando practiquen esta receta en casa. Pueden cocinar también los frijoles con hueso de tunco. Eso les da otro sabor. Sabemos que una sopita de frijoles con hueso de tunco a toda la familia le encanta. Y le pueden agregar también el Cubito de Pollo Maggi en ese momento. Acá ya se empieza a cocinar. Vamos a agregar el cilantro, que es el que nos va a dar el toque fresco a la receta. Ya se está aquí dorando los ajitos. El cubito de Pollo Maggi ya está brindando su delicioso sabor. Estamos acá preparando esta deliciosa receta en la excelente Academia de Alta Cocina SCARTS. Aquí usted puede venir y puede aprender estas fabulosas recetas y mucho más de la gastronomía. Gastronomía salvadoreña. Acá ya se está tomando el color y el sabor. Y vamos a agregar el caldo de frijoles. Vamos a dejar hervir aproximadamente por dos minutos para que todos los sabores, para que el cubito de Pollo Maggi haga su magia en todos los platillos que preparamos en casa para la familia. Vamos a agregar un poquito de sal. Sabemos que ya la sazón que nos brinda el cubito de Pollo Maggi ya es completa. Y le vamos a agregar nada más el toque de esos sazonadores. Le subimos un poco el fuego. Esto es lo que vamos a llevar a licuar. Después lo vamos a colar y vamos a ver los otros pasos un poquito más adelante. Vamos a ver el cubito de Pollo Maggi. Ustedes lo pueden utilizar en esta ocasión. Vemos que lo utilizamos en una crema de frijoles. También lo podemos utilizar en carnes, en mariscos, en ensaladas, en aderezos, en salsas. Es muy versátil el cubito de Pollo Maggi. El aroma que se siente es súper exquisito. Cualquiera que ya esté ahí en casa acompañándole, cuando ya esté se preparando y agrega inmediatamente el cubito de Pollo Maggi, vas a ver que ese platillo va a ser realmente especial para todos sus comensales. Acá nuestros ingredientes ya tomaron sabor, el exquisito sabor que nos ofreció el cubito de Pollo Maggi. Lo apartamos del fuego y vamos a dejar enfriar por un momento. Y vamos a regresar en un momento para licuar la mezcla y vamos a seguir con la receta. Gracias a cubito de Pollo Maggi en la Ruta del Sabor.